... Buenas noches, la alcaldesa Susana Villarán anunció su candidatura por todo lo alto en un acto muy bien preparado, muy bien pensado, con una escenografía tecnológica de pantalla LED espectacular, en fin, veamos un extracto. Y estoy respuesta y estoy segura que ustedes también, a seguir en la ley, o reformas, o retroceso. Estoy en el camino de las reformas, reformar línea es justamente eso, de volver línea a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yo no quiero, yo como política, como mujer, como alcaldesa hoy, no quiero que nadie vuelva a tener en sus manos privadas, en sus bolsillos, lo que es de todos nosotros. Las plazas, nuestra Costa Verde, el Río Verde, la salud. Ha llegado el momento de atreverse. Y les comunico oficialmente que sí, que Susana sí se atreve. Porque nos atrevemos, porque me atrevo. Es que he decidido formalmente postular nuevamente como candidata a la alcaldía de mí. Les digo también que aquellos que trabajaban duramente para sacarnos de la municipalidad, les pregunto, ¿no será porque tienen miedo? Si me va tan mal, ¿por qué tanto ataque? Saben que defendemos a todos, a todos, no a niños, a todos. Y eso les da miedo. Saben que queremos y estamos enfrentando a las mafias con la delincuencia, de la parada, de malcamilla. Reformar o retroceder. Esa es la cuestión. Hay que reformar con honradez, con honestidad, o retroceder a las mafias y a los intereses privados. Quiero reformar Lima con el corazón, este corazón de mujer lleno de ilusiones. Y estos bolsillos vacíos de comisiones. Convoco en este momento también a fortalecer el acuerdo con las organizaciones políticas con las que ya estamos concertando. Somos Lima, pero imposible. El Frente Amplio, los partidos de las bases nacionalistas de Lima. Coherencia Perú, los consultores. Y más, y más. Convoco a esta coalición democrática por Lima. Vale la alegría luchar por lo que Lima debe tener. O sea, a ganar. Bueno, hay una innovación tecnológica ahí en la presentación, ¿no? En el acto. Con esta pantalla LED muy bien montada. Que sin duda debe haber costado algo. Suponemos que esto lo debe haber financiado Xiaomi Lerner. Es una suposición. Y, bueno, es claro el mensaje. Es un mensaje también muy bien articulado, muy bien pensado. Pero imagino que Luis Fabre podría estar detrás de esta presentación, incluso del consejo de cómo presentar el discurso. Porque lo que ha pretendido Susana Villarán es polarizar con Luis Castañeda, obviamente sin mencionarlo por su nombre. Pero este llamado a escoger entre dos modelos, ha dicho, la reforma o el retroceso. Esta polaridad es la polaridad entre Susana Villarán y Castañeda Lozio. Ella quiere polarizar para que, digamos, todos los votos que no vayan a Castañeda vayan a ella. Y dejar a los demás candidatos posibles, digamos, fuera de combate. ¿Con quiénes va? Perú Posible la va a apoyar, aunque no sabemos si es que va a llegar a un acuerdo de participación directa en la lista, en la lista de regidores. Las bases nacionalistas han anunciado que la van a apoyar, aunque no es una cuestión oficial del partido. Somos Lima, de hecho. Y ahí ha hablado el Frente Amplio, pero sabemos que tierra y libertad o tierra y dignidad de Marco Arana, pues, se ha apartado en la medida en que ella esté yendo con Perú Posible. O sea que ya rompieron con Marco Arana y compañía. Lo que, sin duda, le hace bien a la candidatura de Susana Villarán. Haría falta ver si es que Patria Roja o el MAS la van a apoyar o no. Porque podría aprovechar para desprenderse también de esa agrupación. Y la pregunta es, ¿qué vehículo electoral la va a llevar? Es decir, ¿con qué partido con inscripción la va a presentar? Porque ella no tiene, Fuerza Social no tiene inscripción electoral. Se hablaba de Somos Lima. Luego se ha hablado de un grupo que se llama Diálogo Nacional, que no sé exactamente en qué consiste. Pero eso no está definido todavía. Sí ha lanzado su candidatura, pero todavía no ha identificado el caballo que la va a llevar, digámoslo así. Y respecto de Raúl Díez Canseco, hemos conversado con él y nos dice que efectivamente él apoyaría a Susana Villarán, aunque ella no lo ha llamado. Raúl Díez Canseco, como sabemos, intentó retornar a Acción Popular y en ese partido se dieron el lujo de cerrarle las puertas. Acción Popular pretende llevar como candidato a Edmundo de la Aguila Hijo, pero Edmundo de la Aguila Hijo es una persona sin experiencia ni política ni profesional mayor y probablemente su candidatura no tendría mayor destino. Bueno, esto es lo que podemos comentar acerca de la candidatura de Susana Villarán. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Walter Albán, ministro del Interior. Hay varios temas para conversar con él, entre ellos la mafia Ancachina, pero también el asunto de la dedicación exclusiva de 35.000 policías, aparentemente. Vamos a estar también con Luis Ortigas, presidente de Perú Petro, porque el exgerente general de Inter Oil, esta empresa a la que se le renovó por un año un contrato de explotación y se acusó al ministro Mayorga de haberla beneficiado porque antes había defendido sus intereses. Pues Jaime Moura ha denunciado que esta empresa no debió dársele una renovación si se le renovó sin garantía alguna y teniendo una deuda muy grande con el Estado. Vamos a ver qué nos responde Luis Ortigas. Y vamos a estar finalmente con Luis Jaime Castillo Váteres, viceministro de Patrimonio Cultural, porque se ha conseguido la repatriación de 89 textiles paracas que estaban en Suecia, que fueron, digamos, enviados a desportados, por decirlo así, a Suecia, entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Regresamos con el ministro Albán.